¿Qué onda, chules X? El día de hoy vamos a ver top 10 fenómenos inexplicables captados por la NASA de Doctops. Vamos a ver qué dice Doctops este día de hoy, o sea, porque la neta, la neta, siempre sube vídeos de terror, pero anda, anda subiendo cosas más normales, ¿eh? Ahí vamos a verlo. ¡Shum! Desde una bola de fuego hasta Andulatus Asperatus. ¡Andulatus Asperatus! Estos son 10 fenómenos inexplicables captados por la NASA. ¡Vamos! Número 10. Número 10. ¡Sí! Tormenta de Duendes Rojos. Es el nombre que se da a una comunidad multicolor de relámpagos, muy por encima de las nubes tormentosas. ¡Hala! Sin embargo, los reportes sobre este fenómeno fueron calificados como mitos durante casi un siglo. Los testimonios visuales sobre Duendes Rojos se remontan al menos a 1886. Se ve muy padre, pero qué miedo. Incluso cuando pilotosos científicos creíbles como Charles Thompson detallaron los incidentes, la comunidad científica los descartó. ¿Pero por qué? Luego, en 1989, ocurrió algo extraño. Los llamados Duendes fueron vistos por primera vez en una película por científicos de la Universidad de Minnesota. Ah, o sea, mientras grababan. Han sido captados posteriormente cientos de veces. Desde entonces, los científicos han estado investigando estos destellos brillantes que se disparan hacia el cielo. ¡Qué miedo! Continuando los fenómenos luminosos transitorios. ¡Qué miedo, güey! Pero se ve muy padre. O sea, se ve... Se ve algo bien, ¿eh? Número 9. Número 9. Anillo de humo sobre Denver. Ni sé qué es el Denver. Ni sé qué es el Denver. O sea, el Doctor parece que está hablando con doctores. Yo no entiendo nada, pero se ve bonito. Se ve bonito y se ve padre. O sea, parece que estamos bien. Alrededor de una docena de fotografías y videos de un gran anillo de humo en el cielo de Denver fueron enviados a varios noticieros. Mientras usuarios de Twitter especulaban que se trataba de un volcán, la explicación de este fenómeno fue bastante simple. Los culpables fueron los fuegos artificiales en el evento de Supercross en el Estadio Mad High. Aún así, varios escépticos especularon que eso no era más que un encubrimiento y que podría ser el próximo supervolcán a punto de entrar en erupción. Uy, miedo, uy, miedo, uy, miedo. Bola de fuego en Texas. Hola. No manches. Claro, ya. No, no es cierto, no es cierto, ya. No, qué miedo, güey. Una bola de fuego atravesó el cielo sobre Texas, asustando a sus habitantes. Ay, 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 ay. Justo antes de las 10 pm, un rayo de luz apareció sobre la parte noreste del estado. O sí cayó. Según el programa de avistamiento de meteoritos de la NASA, se trataba de una roca espacial que ingresó a la atmósfera terrestre. A una velocidad de más de 80.000 kilómetros antes de quemarse. Ah, por eso estaba en fuego, güey. Imagínate que hubiera caído. No manches, qué miedo. Un meteorito literal, eh. Testimonios de testigos oculares y datos de la Sociedad Americana de Meteoritos. La NASA estimó que la racha ardiente duró 4 segundos y ocurrió una altura de 85 kilómetros. Mientras tanto, en Facebook, un usuario relató que el meteoro sacudió su casa con tal fuerza que pensaron que era un terremoto. Neto, no manches, es que qué miedo que algo que no tenías planeado ver pueda hacer tanto cambio así. ¡Fium! Y adiós, adiós. Es que da miedo, da miedo. Otro informó que podía escuchar el sonido de la bola de fuego que describió como un gas al explotar. No manches. Número 7. Qué miedo, número 7. Uy, 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 uy. Pensaba que iba a haber algo muy padre y estamos viendo puras tragedias, puras tragedias. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Cuando una nube amenazante emergió sobre la comunidad brasileña de Teixeira de Freitas, algunos habitantes se sorprendieron y consideraron que era obra de Dios. Otros estaban más interesados en saber si la nube era rastro de un meteorito o un tornado congelado. ¡Hola! Joao Paulo de Molay registró el fenómeno en cámara revelando una nube roja persistente. ¡Qué miedo! Se desvaneció cuatro minutos después, lo que llevó a la gente a creer que era el comienzo de un tornado. No manches. Joao dijo, y cito, parecía la entrada de un meteorito o algo así. Yo también tenía miedo. Pensamos que se formaría un tornado. ¡Hala, ma, qué miedo! Según los meteorólogos locales, en realidad tan solo era una nube de polvo. No manches, ¿estos güey ya pensando que iban a valer? No, bro, es que es una nube de polvo, tranquilo. No manches, qué miedo. Recientemente en Finlandia se formó otra nube de forma hexagonal casi perfecta. Esto provocó especulaciones de que era producto de actividad extraterrestre. ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado, miedo! ¡Trombas! No sé ni qué suena. Es que, de verdad, está usando términos que nadie sabe qué es, pero se escucha chido, ¿no? ¡Trombas! ¿A qué suena? O sea, que está chido, ¿no? El 20 de agosto, mientras fuertes tormentas azotaban el Golfo de México con granizo, se informó que múltiples trombas marinas giraban simultáneamente frente a la costa de Luciana. Fueron captados al menos seis de los vórtices líquidos que suben en espiral hacia el cielo bajo un fondo de nubes negras de tormenta. La tormenta llegó cuando el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos proyectaba que dos depresiones tropicales, una del Atlántico Norte y otra en el Caribe, podrían convertirse en huracanes una vez que se acercaran al Golfo de México. ¡Ah, pues con razón! ¡Ah, tuvimos por eso! Por eso hubo como huracanes aquí en México, por eso mismo. Sería la primera vez en casi 60 años. ¡No manches, qué miedo! Dos sistemas de secciones tropicales colisionen en la misma zona. ¡Hala! Una tromba es un poderoso vórtice columnar que surge sobre un cuerpo de agua. No, pues es que se nota luego luego que son muy fuertes, porque, o sea, ni siquiera se ve como cuando dan vueltas, o sea, se ve como si fuera algo físico. ¡Está feo! Es un tornado sobre el agua con un ciclo de vida de cinco partes. Número cinco. Cinco. Rayo esférico. ¿Ojo? Es un fenómeno inexplicable, caracterizado por orbes esféricos luminosos que varían en tamaño desde un guisante hasta varios metros. ¡Qué miedo, qué miedo! Aunque con frecuencia se relaciona con tormentas eléctricas, se dice que el destello observado persiste mucho más que el de un rayo y está separado del fuego de Santelmo. ¡No manches! Algunas historias del siglo XIX describen bolas de fuego que finalmente estallan y dejan un olor a sufre. Los científicos han presentado una serie de explicaciones para sustentar los relatos de los rayos esféricos. Pero los datos empíricos sobre el fenómeno siguen siendo escasos. O sea, nadie sabe. Nadie sabe. Es que hay cosas que, de verdad, o sea, nadie sabe qué pasa, pero pásanos, están muy raros. Parece al fenómeno sobre la base de avistamientos públicos que ha mostrado resultados mixtos. ¡Ay! La presencia de rayos esféricos como elementos físicos únicos sigue siendo incierta debido a la falta de datos confiables. ¡Uy, cuidado, eh! ¡Uy, cuidado! Número cuatro, eh! Extraños bailes de luz. ¿Cómo? Un usuario de YouTube estaba montando su bicicleta cuando observó una extraña de luz que parpadeaba y giraba sobre una nube. Se detuvo y grabó un raro espectáculo. Era cristales de hielo. Pero, ¿cómo, cómo? ¿Por qué se mueve tan...? ¿Por qué se mueve tan...? Estaba siendo golpeada desde abajo por una nube cúmulo ascendente. ¡Qué miedo, qué miedo! Los cristales de hielo pueden adoptar una nueva orientación cuando el campo eléctrico cambia rápidamente debido, por ejemplo, a descargas de rayos dentro de la nube que reflejan y refractan la luz solar en una dirección diferente. ¡Qué miedo, güey! Número tres. Cielo cubierto de arañas. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo, Lázaro! O sea, literalmente me dan miedo las arañas y dicen ¡No, pues, le voy a poner dos tops! Eh, me falta uno y le voy a poner dos minutos de un top de arañas. Perfecto. Los residentes en la sección remota del estado brasileño de Minas Gerais informaron que en la región llovían arañas. Muchos afirmaron... ¡Llovían, aparte! ...durante el clima cálido y húmedo. ¡Qué miedo! Joao Pedro Martinelli Fonseca filmó uno de los videos que circuló con mayor frecuencia y ha recibido cientos de miles de visitas. ¡No, pues sí! O sea, imagínate... Imagínate ver al techo... ¡Fium! ¡Veinticinco mil arañas! ¡Qué asco! ¡Una semana antes habían tenido muchas más arañas de las que ves en el video! ¡Neta! ¡Qué miedo! Si bien, las arañas parecen estar flotando en el aire. En realidad, están colgando una gran red para atrapar comida. ¡Ay! Según Alberto Santos, profesor... ¿Te imaginas ahí? ¿Qué, qué, o sea, que pudiéramos ver así normal las telarañas? Y literalmente una telarañota, ¿no? O sea, pero que esté enorme, enorme, güey. El profesor de biología ha especializado en aracnología. Las arañas de las PC para Wix se avistrean. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Gracias! Es prácticamente imposible percibir a simple vista. ¡Ay, pero es que son tejedoras chidas, eh! O sea, se rifan. Se da la impresión de que están flotando en el aire. Se rifan, ¿eh? Se rifan. Ondulatus Asperatus. Lo que digo... Usan nombres que nadie conoce y piensan... Ah, sí, el ondulatus es este, este, el... Este, güey. Sí, 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 cuál es el ondulatus. Pero de lo que hemos visto, se ven todos muy padres. O sea, quién sabe si salgo... O sea, seguramente hay cosas malas y cosas buenas, ¿no? Pero se ven padres. O sea, son un espectáculo, podría ser. Gavin Pretor Penny, de la Sociedad de Apreciación de Nubes, popularizó y sugirió Asperatus como una categoría de nubes en 2009. Es la primera estructura de nubes agregada al Atlas Internacional de Nubes, como una característica complementaria de Cecirrus y Taurus en 1951. No sé qué es eso, pero se ve muy padre. O sea, se ve como si fueran olas. O sea, literalmente como si le pusieras un wallpaper al... ¿Cómo dice? Al cielo y empieza a ondular. Este ondulante de las nubes Asperatus es una ilustración perfecta de cómo la naturaleza dinámica de las nubes puede elevarse a forma sorprendente. Ese es wallpaper, ¿eh? No me digas. Las nubes Asperatus se distinguen por patrones ondulantes en forma de olas que crecen en las nubes. Qué miedo, güey. Pero se ve muy padre. En la parte inferior, estas formaciones normalmente surgen de una manera caótica que se asemeja a la superficie del mar agitado cuando se ve desde abajo. Uy, 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 miedo. Por eso su nombre se deriva del latín Asper, que significa áspero o desigual. Ah, mira. Tópico raro. Ya vieron quién se parece, ¿no? Parece un ángel. Van a decir... No, bro, es que había una cosa... Había una cosa... Que vuela. Que vuela, güey. Que vuela, güey. O sea, la neta. Un poeta de la NASA estaba en trayectoria de regreso a la Tierra. Nos va a contar la historia, ¿eh? Cuando se despegó a un objeto volador que pasaba en dirección opuesta. ¿Era un colibri? ¡Bee! Eso no tenía nada que ver con un colibri, güey. Los astronautas comenzaron a orar muy rápidamente, asumiendo que se trataba de un ángel de buena fe y que no había una explicación científica para ello. Vale. En aquel entonces, la gente tildó de locos a esos astronautas. Pero ahora la NASA ha publicado las imágenes. Ah, mira, ¿cuándo la publicó? Muchas personas están empezando a creerles. Será un ángel de verdad. Está chistoso. ¿Quién sabe qué sea? La neta. Número uno. ¡Número uno! ¿Ojo? Recientemente, Anediza un fotógrafo y una imagen extraña en el cine. ¡Ah! Se ve bien padre, güey. Dos años antes, un incidente similar en su... No manches, es que se ven muy padres así como cuando las luces se enseñan así ¡pum! Están muy padres así, güey. Me gusta mucho. Los testigos describieron la extraña y fascinante imagen como una metrópolis nocturna flotando en los cielos. Se han informado varios avistamientos destinados al fenómeno meteorológico, conocido como pilares de luz en todo el archipiélago. El reflejo de la luz de los cristales de hielo suspendidos en el aire provoca esta ilusión óptico-hamosférica. Consiste en hacerse luz vertical. ¡No manches, se ve bien padre! ¡Ay, qué! Es que lo que nos perdemos nosotros los que vivimos en lugares que están más calientes. Que no manches, que los lugares cuando tienen nieve y así están muy fríos suelen funcionar muy diferente a lo que nosotros vemos a diario, ¿eh? Y está muy padre, pero también hay que tener cuidado con todo lo que se ve bonito. No todo es bonito, ¿eh? No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado que ¡pum! Explota. ...ales que se extienden desde una fuente luminosa hasta un punto en el cielo. Qué bonito se ve. ¡Ay! Muchas gracias, doctor. La neta es que están padres los estos. O sea, la neta se ven muy padres todo lo que enseña y así. Y pues la verdad es que sí me gustan mucho, hago muchos sus videos a veces cuando no son de... No son de fantasmas y así. Entonces, pues nada. Muchas gracias, doctor, por el video. Nos vemos en el siguiente. Y pues nada. Besitos chules X y nos vemos en la siguiente reacción. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!